¡Suscríbete al canal! 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 Racha de 10 llevo, ¿vale? Yo no digo una pera, llevo racha de 10 Madre mía, que partidaza me estoy haciendo, chava Para ti, Cristo, con todo mi amor ¡Destruyen el objetivo! Andalos por el grupo del NECU-MF, no hay huevos Hostia, que Cristo, ¿que han matado a otro? Eso es mentira, ¿no? A ver, se lo han reventado de una manera Vamos 3 para 3 Si aquí Cristo no la lía Hijo de puta, si están por aquí Colóquenme Intento cubrir por pasillo Si ve algo por tejado lo digo, ¿eh? Estoy aquí atrás de él ¿Ahí dónde es? Y está rajao Cristo, ¿ves la bomba? Madre mía, Cristo Está saltando todavía, que sí Ya Yo vaya partidaza que me estoy haciendo ¡Shao! Vaya partidaza De modo liga, loco ¿En modo liga? Pero buscar y destruir Defiendo en el objetivo ¿Te la ha grabado yo? Guardatelo Sube los archers factory y eso Ya Cristo empieza con las piñas Ya estaba tardando las piñas, no le Cristo Estaban tardando, la verdad Hostia, me ha matado porque me ha metido un mini sartito Y yo me ha metido un mini sartito Y eso ha sido lo que me ha matado Mierda, tío, 14-2 Madre, qué bueno Primo, colocan ellos Buenas, buenas, buenas Buenas, buenísimas Sí, coño Bueno, partidaza me dole Va, va, guarda ahí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?